¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y que también tres semanas después de la sentencia boliviana constitucional se emitió esta opinión consultiva de la Corte Interamericana respecto a los derechos de las personas de este grupo, del colectivo LGBTI. En realidad los derechos eran sobre el matrimonio igualitario, en este caso el matrimonio entre las personas del mismo sexo y otros derechos que también estas personas deben ejercer. En realidad la sentencia constitucional boliviana al final llega a las siguientes conclusiones, de que las personas básicamente transexuales o transgénero, producto de la ley de identidad de género, que esta fue en consulta y en este caso en la acción de inconstitucionalidad presentada por grupos, sobre todo de grupos de protección a la familia y a la vida, y algunos senadores y diputados que lo representaron fueron los que intercedieron y presentaron en esta acción de inconstitucionalidad. Y el tribunal constitucional indica de que es constitucional toda la parte relativa de la ley de identidad de género a el cambio de datos de sexo, a la imagen y a los datos personales, porque esto estaría bajo el amparo de la constitución respecto al derecho de identidad de género que nuestra constitución les otorga a las personas. En realidad lo que hace el tribunal constitucional es conceder la constitucionalidad de, como dice el tribunal constitucional, esta libre expresión de la personalidad humana, es decir, el derecho a elegir quién quiere ser uno y con qué sexo o inclinación sexual se puede afiliar o se inclina más, y esta es una decisión personal, como le establece también la Corte Interamericana. Sin embargo, y de manera en criterio injustificada, la Corte dice, en este caso, perdón, el tribunal constitucional, que estos derechos no le dan a esas personas la capacidad o el derecho, por ejemplo, de contraer o de adquirir el derecho al matrimonio. El derecho al matrimonio debería ser un tema debatible, dice el tribunal constitucional, por parte de la Asamblea Legislativa y por todo el colectivo político social boliviano. En este caso, pues obviamente la crítica va a que si en realidad ya la Asamblea Legislativa ha aprobado esta ley de identidad de género, porque seguramente ya hubo ese debate y que más bien, obviamente, en lugar de que haya ese debate a nivel legislativo, sería necesario un debate a nivel constitucional. Pero vamos a ver que esta sentencia es mutuamente contradictoria con la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Entonces, la sentencia boliviana dice, las personas pueden ser transgénero y transexuales, en este caso transgénero son las personas que no modifican biológicamente el sexo, pero que se acogen a una nueva identidad en relación al sexo opuesto, el que, digamos, era hombre o no puede pasar a ser mujer, y las personas transexuales son las que sí modifican biológicamente, digamos, a través de una intervención quirúrgica, su sexo, y la ley de identidad de género le reconoce ese derecho, pero para el Tribunal Constitucional también es reconocible ese derecho, pero ello no supone que ahora la persona que ha cambiado su sexo pueda contraer matrimonio como cualquier otra persona. Esto es contradictorio a lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, en nuestra opinión consultiva, incluso se refiere a un concepto de familia, si bien la Convención Americana, en el artículo 17, parárofo 2, el Pacto de San José, establece que el hombre y la mujer tienen el derecho a formar una familia, la Corte Interamericana hace una interpretación, en este caso, en función a las normas de interpretación del artículo 31 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consiste en la interpretación semántica o gramatical, la interpretación sistemática y la interpretación teológica, y en función a esta interpretación se suma la interpretación evolutiva, a la cual me voy a referir dentro de unos minutos. Entonces, la Corte dice a través de la interpretación sistemática que no solamente hay que considerar las normas de la Convención Americana, sino también todas estas normas que son parte del Corpus Juris Interamericano, todas aquellas a las que incluso se vinculan a las normas de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, de los tratados, esto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también y otros más. Entonces, a través de esta interpretación, la Corte, no solamente en esta opinión constructiva, sino en el caso de Atala Rufo versus Chile y otros más, llega a la conclusión, incluso citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que la Convención no solamente protege un concepto único y cerrado de familia, sino que más bien esto aliado al artículo 7 de la Convención Americana que establece el derecho a la libre personalidad de las personas, en este caso significa que cada persona tiene la libertad y en función a su dignidad, tiene el derecho de elegir el plan de vida que más vea conveniente, obviamente, como la única alimentante de no ejercer o efectuar daños a terceros. En este caso, ese sería el único límite para ejercer la libre personalidad y que, por lo tanto, la Corte ha observado de que sería discriminatorio, sumado a esto, a la norma que está en el propio artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, la prohibición de discriminación por todo tipo de índole y situaciones. Entonces, la Corte llega a esta conclusión de que primero no existe un concepto único de familia, posteriormente, bajo el principio de no discriminación, los Estados estarían cumpliendo su deber de garantizar los derechos a este colectivo, quienes históricamente han sido, en este caso, discriminados, si se les negase el derecho al matrimonio. En resumen, tenemos acá dos sentencias diametralmente opuestas, una constitucional y otra interamericana. Y la pregunta que nos nace a todos es ¿quién tiene la última palabra? En realidad, y voy a tocar ahora, pese a las diferentes interpretaciones que se han hecho y a las muchas críticas que se pueden hacer a ambas sentencias, pues considero, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no ha justificado de manera suficiente el por qué se debe limitar a las personas transgénero y transexuales el derecho al contrario del matrimonio. Está bien, puede ser que muchos de nosotros estemos en contra de que estas personas puedan acceder al matrimonio, incluso a la adopción de menores o incluso a los derechos de paridad electoral, pero el Tribunal necesariamente tiene que justificar su decisión. Y la única justificación que lanza el Tribunal es que permitir esto supone afectar a terceras personas. No dice cómo legalizar el matrimonio, permitir el matrimonio de personas del mismo sexo puede afectar a terceras personas. No lo explica el Tribunal. Ni siquiera hace un ejercicio ponderativo donde se ponga en la balanza la afectación de posibles derechos o de personas que posiblemente estén siendo afectadas con esta determinación. No lo hace el Tribunal Constitucional y se queda simplemente ahí. Entonces, parece una decisión muy autoritaria, poco justificada, lo cual no puede ser aceptada en democracia. Y la Corte Interamericana, por otra parte, ejerce, y esto sí es importante decirlo, el poder de interpretación que tiene y que la propia Convención Americana le otorga a la Corte Interamericana, el ser el intérprete final y último de la Convención. Entonces, en función a ese poder interpretativo, pues establece que sería discriminatorio vulnerar los derechos de las personas del mismo sexo al matrimonio. Entonces, tenemos dos sentencias opuestas. ¿Quién tiene la última palabra? Entonces, observamos que acá Jeremy Waldron, por ejemplo, nos plantea la denominada objeción democrática, que ya viene desde Alexander Bickel, pero en realidad lo que nos dice es que en la sociedad lo que es evidente es que vivimos en desacuerdos. Y esos desacuerdos tienen que ser resuelos. Y la democracia se constituye en un mecanismo para resolver precisamente esos desacuerdos. La pregunta es ¿cómo resolver esos desacuerdos? Y el profesor Gargarela, por ejemplo, que nos acompañaba esta mañana, nos dice, evidentemente, si dejamos que sólo los tribunales ya en función a que las constituciones, las cartas de derechos que están en los tratados y en la propia Constitución, ya han resuelto todos estos desacuerdos, pues estamos aceptando que sea el tribunal, en este caso, el que tenga la última palabra y es el que tenga que resolver todos estos desacuerdos. Sin embargo, si aceptamos eso, pues la pregunta es ¿para qué entonces la democracia? No somos los ciudadanos capaces de debatir abiertamente estos temas que en algún momento son considerados temas tabú, pero creo que hay que discutirlos y debatirlos abiertamente en pro de nuestra sociedad, en pro de la democracia, y entonces, Gargarela también hace alusión a que los jueces hacen uso de su poder interpretativo, ¿no? Existe una brecha interpretativa en las cartas de derechos que como autores como Ferragioli o Garzón Valdés los consideran cotos vedados o esfera de lo indecidible y que esto se constituiría en una lógica contramayoritaria, es decir, los tribunales ejercen esa fusión, pues en realidad lo que pasa es que al final los jueces ejercen esa brecha interpretativa. Si analizamos las dos sentencias, observamos que tanto el Tribunal Constitucional Boliviano y la Corte Interamericana están ejerciendo esa brecha interpretativa, ¿por qué? Porque la propia Constitución es ciertamente ambigua, si bien establece la Constitución Boliviana en el artículo 63 que el matrimonio es entre personas de distintos sexos, es decir, dice varón y mujer, ¿no? Y para todos puede quedar clara la idea de quiénes son varones y quiénes son mujeres. Pero la gran pregunta es, yo me pregunto entonces el derecho de identidad de género no consiste necesariamente en que tú seas dueño de tu cuerpo y tú tengas que elegir o decidir a qué sexo quieres pertenecer y si decides ser antes varón ahora mujer no serías una mujer como las demás o un varón como los demás serías un varón de segunda o una mujer de segunda es decir, o ciudadanos de segunda con derechos de segunda al mismo tiempo entonces la corte interamericana en esta opinión consultiva hace una interpretación interesante cuando se refiere a la interpretación evolutiva y cuando se hace la interpretación evolutiva nos dice agarrándose de una jurisprudencia de la propia corte internacional de justicia en el caso Gapsicobus versus Najimados en ese caso la corte dice que los estados cuando llegan acuerdos y los imprimen en el texto de los tratados no pueden considerar los estados que el léxico semántico o el significado de esos términos es imputable inmodificable pues uno tiene que interpretar a la luz de los nuevos tiempos de los nuevos contextos lo que un tratado de hace 100 años o 50 años o 60 años ha establecido y en realidad a eso se refiere la interpretación evolutiva la corte interamericana ha indicado que si bien la convención americana habla el derecho entre hombre y mujer a acceder al matrimonio dice esa interpretación no tiene que ser necesariamente restrictiva es una interpretación que si hombre y mujer tiene derecho al matrimonio pero no supone negar a otro grupo o a otro colectivo ese derecho entonces llevada a esta interpretación evolutiva es decir a que cada vez más dice la corte interamericana haciendo uso de interpretación teleológica preguntándose cuál es el objeto y fin de los derechos humanos de los tratados de derechos humanos es que cada vez más los seres humanos vayamos ejerciendo nuestros más y mejores derechos entonces en esa lógica el tribunal constitucional boliviano podría haber adoptado una interpretación evolutiva de lo que entendemos por varón o mujer y eso yo sé que es completamente controvertible pero en realidad quienes ejercen su derecho de identidad de género que se sienten mujeres como las otras o se sienten varones como los otros pues en realidad negarles ese sentir es también de alguna manera afectar a su desarrollo de su libre personalidad puesto que ellos se identifican con ese nuevo sexo o con ese nuevo género bien pero al final entonces que hacemos con la democracia no sería mejor debatir estos temas en un auditorio en un parlamento donde todos los ciudadanos o nuestros representantes tengan la posibilidad de dar argumentos cada vez mejores y convincentes respecto a sus respectivas posiciones a esto se refiere Jimmy Waldron Gargarela y otros profesores más el propio John Rawls también y esto nos lleva a la disyuntiva a que si por ejemplo el tribunal ejerce un poder este está dando un valor instrumental en realidad a esta lógica de toma de decisiones públicas ¿por qué? porque lo que le interesa es que el resultado justo ya de sus decisiones en cambio la democracia toma un valor intrínseco la toma de decisiones públicas porque Waldron nos dice que la ciudadanía está reclamando que se le respete su derecho de tomar decisiones en pie de igualdad y que no sea solo un grupo de personas un tribunal en este caso constitucional o la propia corte interamericana los únicos que tengan esta última palabra sino también que la ciudadanía participe en realidad creo yo que esta polémica entre constitucionalismo y democracia puede ser de cierta manera disuelta no sé si resuelta pero disuelta en la lógica de que depende como nos decía ayer nuestro colega Boris Arias de los contextos es decir hay contextos culturales en una determinada sociedad por ejemplo Inglaterra donde no necesitan necesariamente una carta de derechos un control fuerte de constitucionalidad ¿para qué? para que la sociedad viva en una cultura de respeto de los derechos humanos quizás existen sociedades que si necesariamente necesitan de un control más fuerte de constitucionalidad y que este control de constitucionalidad defienda los derechos de las minorías porque no se olvide como decíamos hace un momento pues es un mecanismo contramayoritario que debe defender los derechos de las minorías nada más que parece que al tribunal constitucional en el año 2017 pues se les olvidó esto y al final entonces la objeción democrática nos plantea esta situación en el sentido de que no es mejor que debatamos todos esta idea pero en esa propia lógica hay que considerar una lógica de los derechos como bien lo propone Richard Rorty un filósofo que me parece pertinente en este momento de considerar los derechos como en el plano histórico no en un plano de hecho fundamental digamos un plano objetivista o moralista porque en realidad esto supone que dar una respuesta antelada respecto a lo que entendemos por una verdad moral o una verdad objetiva creo que la democracia nos permite poner a prueba nuestras concepciones morales y nos permite poner a prueba también nuestra propia ética y moralidad en un debate colectivo y que en este caso considerar que los derechos humanos ya tienen una dimensión intangible y modificable creo que es un error y en este caso si existe un tribunal o existe un parlamento o es el pueblo el que puede modificar las normas de derechos humanos creo que es algo favorable positivo porque lo que está permitiendo es que los derechos humanos cada vez evolucionen entre nuevos léxicos léxicos pasados a nuevos léxicos o léxicos futuros nos dice Richard Rorty en la lógica de que alimentemos no tanto ya una lógica de racionalidad una lógica sino de reforzamiento de los sentimientos aquí Richard Rorty nos habla de David Hume y que nos dice que la humanidad sobre todo occidental se ha enfocado en construir una lógica de la racionalidad fuerte fría calculadora pero no una racionalidad de los sentimientos eso lamentablemente no alimentar esto nos ha llevado cada vez más a discriminaciones a cometer atrocidades violaciones de los derechos humanos hay que alimentar una lógica de los sentimientos nos dice Richard Rorty y como él plantea digamos una lógica a este debate nos dice que en realidad lo que importa no es tanto el quién toma la decisión sino el cómo se toma la decisión sin embargo aunque no importe tanto el quién es decir o el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el pueblo o un poder parlamentario pues en realidad lo que importa es que la brecha se vaya cerrando cada vez más pero se abra en ciertos momentos no digamos que la evolución de los derechos humanos ha llegado a su fin sino que está en constante transformación y evolución con los nuevos tiempos con las nuevas generaciones entonces no sería inteligente la idea del coto vedado o la de la esfera de lo indecidible fuerte o rígida como nos plantea Ferragoli y Garzón Valdez en realidad debe un constitucionalismo que contenga y que tenga prima facie una serie de derechos como el derecho de tomar decisiones en pie de igualdad que nos dice Guadal mínimamente que esté resguardado por una carta constitucional pero que al mismo tiempo se aspire a la toma de decisiones justas es decir hay un balance entre decisiones en este caso instrumentales que tengan un valor instrumental como la de un tribunal constitucional o la que tengan un valor intrínseco es decir en democracia como nos plantea Jeremy Guadal en realidad entrar a un balance de la institucionalidad democrática es también tomar en cuenta lo que dicen los tribunales y los tribunales que nos lo decía esta mañana Gargarela deberían tomar esta posición de alentar que cada vez más las fuerzas políticas los ciudadanos los representantes tomen en cuenta no solamente los límites constitucionales les hagan recuerdo de rato en rato los límites constitucionales pero también alimenten el debate democrático no olvidemos que incluso Bruce Ackerman nos decía que las decisiones constitucionales se hacen en momentos de mayor inteligencia emocional de la sociedad y no tanto así las decisiones de la política legislativa creo yo que en todo caso debe instalarse un debate democrático un debate social sobre estos temas pero al mismo tiempo la corte interamericana y el tribunal constitucional deben alentar a ese debate para que la sociedad no solamente acepte por la fuerza que sería aceptar la imposición de un tribunal sino también que la sociedad asimile poco a poco los derechos de este colectivo muchísimas gracias por su atención amigos llegamos al final de este video espero que te haya gustado deja tus comentarios danos un like suscríbete si no lo has hecho y lo más importante comparte para que otras personas también puedan verlo se cuidan chao gracias